Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes propiedades sorprendente del trébol blanco para tu salud. El trébol blanco es una hierba perenne que vive en zonas humadas siendo originaria de Europa, Asia y algunas regiones de África. Su nombre científico es Trifolium repensele y pertenece a la familia de las leguminosas. Esta planta medicinal es muy usada como forraje para alimentar el ganado y para ornamentar jardines ya que es vistosa cuando forma la mata. El trébol blanco tiene tallos rastreros y hojas de verdes con algunas manchas color blanco y tienen una forma trifoliada de diferentes tamaños. Las raíces son superficiales y sus flores son de color blanco. El trébol blanco es fácil de cultivar si tiene las condiciones naturales adecuadas que favorecen su desarrollo. Propiedades medicinales del trébol blanco. Esta planta medicinal tiene propiedad medicinal como tónica, astringente, antirreumática, diurético, expectorante y antiinflamatorio. Las flores secas son la parte de la planta que contiene más principios activos y por ende las cualidades medicinales. Los tallos y las hojas son usadas pero en menor proporción. El trébol blanco es eficaz para tratar problemas en las vías respiratorias, dolores a causa de reuma, inflamaciones en general pero también las glandulares y oculares, previene las paperas, catarros, resfriados, fiebre, malestares gastrointestinales, diarreas. También es útil para afecciones en la piel como acné, psoriasis, eczemas, ulceras, abscesos, picaduras de insectos. Se pueden preparar infusiones. Con 5 cucharaditas de flores secas se deja hervir 10 minutos y luego se puede beber o realizar compresas y baños para calmar diferentes patologías. Se debe seguir por varios días la ingesta o uso externo para poder aliviar o sanar la afección que se quiere resolver. Las hojas jóvenes son tiernas por lo que se pueden comer en ensalada o cocinadas de esta forma es mejor ya que son más digeribles que crudas. Esta planta no es tóxica pero a algunas personas le puede crear intolerancia. En general no tiene contraindicaciones en su uso medicinal. Es importante antes de comenzar a usar la medicina natural consultar al médico para que autorice su uso y determine la dosis adecuada para evitar efectos negativos. Más aún en personas con afecciones crónicas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Las plantas son muy útiles para tratar ciertos malestares pero también puede generar problemas en la salud si no se las utiliza correctamente. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!